Continúa la crisis de migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos y continúa al mismo tiempo el paso de migrantes que se encuentran bajo el MPP, el Protocolo para la Protección de Migrantes, desde México a los Estados Unidos. Según información que hemos obtenido por diversas vías, ya hay cruces diarios desde Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros y también desde Reynosa, donde ayer entró una veintena de personas, entre ellos varios cubanos. Como ustedes conocen, yo sigo también la información que reporta la periodista independiente Judith Torrea desde Juaritos, como se conoce Judith en Juaritos en su cuenta de Instagram. Y ella decía que hoy entró un primer grupo de 35 personas, todos hombres, todos desde Ciudad Juárez. Pero me preocupa este punto que quiero analizar con ustedes. La agencia de noticias AP ha publicado un interesante reportaje sobre la situación en la frontera que quiero compartir con ustedes. Y es sobre el misterioso nuevo sistema de mantener a los migrantes aquí en los Estados Unidos o devolverlos al territorio mexicano o a sus países. Y como pueden observar, AP titula el misterioso nuevo sistema en la frontera que tiene a los migrantes adivinando. Y es que el criterio en estos momentos para ser admitidos en el territorio de los Estados Unidos se está guardando con mucho secreto. Cita a AP, el secretario de Seguridad Nacional cubano-americano Alejandro Mayorgas, se refirió solamente a cuál es el criterio como vulnerabilidades. Que hay familias que clasifican para ser liberadas en el territorio de los Estados Unidos a buscar su asilo político en lugar de la expulsión inmediata. Pero están estas cifras que yo quiero compartir con ustedes para que nadie los engañe. Nueve de cada diez personas que son detenidos en la frontera, que son adultos, en febrero terminaron siendo expulsados del territorio de los Estados Unidos bajo el título 42. Mallorca, el secretario de Seguridad Nacional dijo que solo se hacían excepciones con aquellos adultos que tenían ciertas vulnerabilidades. Dice que las familias, la agencia AP, también caen en el medio de esto, con seis de cada diez terminando en expulsión durante el mes de febrero. Los espacios limitados para personas que llegan de otros países y que no pueden ser enviados a México también influyen quienes son liberados en los Estados Unidos. Dice Teresa Cardinal Brown, que es la directora de manejo de inmigrantes de un centro bipartidista que establece políticas, o sea, estudia estas políticas. La administración tiene una fuerte razón para mantener esto en secreto. Y es que según un antiguo oficial del Departamento de Seguridad Nacional, Brown, Cardinal Brown, dijo que una vez que el criterio sea conocido, los migrantes van a tomar la decisión de venir al territorio de los Estados Unidos. Pero yo les pongo esto para que ustedes no se dejen engañar. Miren el titular de AP. El misterioso nuevo sistema en la frontera que mantiene a los migrantes adivinando. Y es que nadie les puede decir qué va a suceder con usted, qué va a suceder con la persona que llegue, porque nueve de cada diez son expulsados. Y a lo mejor usted me va a decir, Daniel, pero yo conozco gente que ha entrado al territorio de los Estados Unidos, entró hace una semana, entró hace dos días, entró hace un mes y está ya con sus familiares. Ok, que ese sea el caso de esas personas no significa que ese va a ser su caso. Hoy mismo hay una crisis en la frontera. Hoy mismo las autoridades están siendo mucho más rigurosas en quién dejan entrar al territorio de los Estados Unidos y quién no deja entrar al territorio de los Estados Unidos. No se deje llevar por coyotes o no se deje llevar por lo que digan en grupos de Facebook, porque conozco incluso a cubanos que tienen su residencia en México que han sido retornados al territorio mexicano. A lo mejor usted conoce alguno de ellos. Al mismo tiempo, quiero decirles, Adrián Saldívar, no hay nueva información para los que no tienen MPP activo. Cuando existe esa información, yo la voy a compartir con ustedes. Al mismo tiempo, sigue la entrada de migrantes desde México hacia el territorio de los Estados Unidos. Me preguntan, y son migrantes bajo el MPP, me preguntan si por Semana Santa están pasando personas desde el territorio mexicano. Sabemos que es una fuerte nación católica. Pues bueno, sí están pasando, sí están pasando. Hoy, les decía al inicio, desde Juárez, según el reporte de Judith en Juaritos, que se le encuentra en Instagram, entraron 35 hombres de nacionalidad cubana. Ayer hablamos del tema de Reynosa, de los que entraron por Reynosa, una veintena de personas. Hemos recibido reportes también de Tijuana y de Matamoros que continúan entrando personas. Yo sé que hay mucha desesperación. Sé que hay mucha preocupación entre ustedes. Y yo les pido, por favor, que deben tener calma y deben estar más tranquilos porque la buena noticia es que entre más personas estén entrando, entre más personas se estén procesando, más rápido puede llegar su momento. Quiero leer algunas de las dudas, de sus inquietudes, de sus mensajes. Edi González, ¿alguna novedad de los casos de MPP que no están activos? No hay ninguna novedad en este punto. Arián Pérez, me hicieron la primera llamada el día 9. Llevo 14 esperando la segunda y soy del 30 de julio del 2019. De los primeros de MPP y estoy al esperarían. Te sugiero mantener la calma. Sé que no es fácil, pero vamos a esperar. Dayan, hoy entraron veintiocho más por Reynosa. Ojalá aumente el número. Ya yo estoy esperando mi segunda llamada. Esperemos, Dayan, que así sea. Ya hace veintiocho días que me hicieron la primera llamada y no hay rastros de la segunda. Y ni siquiera me han dado más información cuando he llamado a la CNUR. Sabemos cómo opera la CNUR. Desgraciadamente no está en nuestras manos poder hacer nada en ese proceso. Buenos días, Daniel. Quería saber qué pasa con la gente que tenemos MPP y estamos en Monterrey. No han movido a nadie. Nixon, no te puedo dar esa respuesta porque no la conozco. Pero sí sé que hay personas de Monterrey que han recibido llamadas. Hola, Daniel. Y los que están en Acuña no dicen nada. Mis ladies, no dicen nada ni de Acuña ni de Piedras Negras. Fonseca Giselle. Y a los que ya nos llamaron, ¿en cuánto tiempo nos hacen la segunda llamada? Eso es algo que nadie te puede decir tampoco en qué tiempo te va a llegar la segunda llamada porque yo no lo conozco. Porque hay personas que recibieron su primera llamada y al otro día la segunda o a los dos días o a los tres. Y has visto que hay personas que llevan un mes esperando su segunda llamada. Luis Ernesto. Tengo un mes desde que me llamaron y soy del 19 de junio del primer grupo que salió con el MPP. Ahí tiene el caso. Nadie le puede explicar a Luis Ernesto porque él no ha recibido su segunda llamada. Si uno de los factores que están tomando es precisamente el tiempo que llevan en el territorio de los estados de México. Dice Judith que el jueves en Juárez va a subir a 150. Ojalá sea así porque entre más personas pasen más cerca está su momento. Mi llamada estaba programada para el día 4 y nada. Me la prorrogaron para hoy y nada. Aún sigo a espera de la primera llamada. Esperemos que te llamen pronto. Diana Yvis. Hola Daniel. Saludos desde Cuba. Muchas bendiciones. Agradecida por tu información y siempre atenta a todas tus notas. Gracias a ti. No te vayas que tengo información. Saludos desde Adaelis. No conozco la bandera pero me sale muy chiquita. Quizás sea Gales. Creo que veo un dragón. Bueno, ya la vista me traiciona. Hazel dice. Ya llevo un mes esperando su llamada. Diana Salazar. Daniel, buenas tardes. ¿Sabes si abrirán próximamente el Puente del Aredo? Según información lo van a abrir. Pero no tengo la fecha para decirte. Mi esposa es residente mexicana. ¿Qué puedo hacer? Estoy en Matamoros sin MPP. Bueno, si tu esposa es residente mexicana la tienes muy difícil, Teo. Si tu esposa es residente americana y tú no tienes el MPP, mi sugerencia. Había leído mexicana. Discúlpame. Americana. Mi sugerencia es que te ponga una reclamación. ¿Ok? Porque entrar ilegal y tener esposa, papá, hijo, hija, algún familiar ciudadano no te va a dar la garantía a ti de tener tu residencia legal. Saludos a Alexander Pérez. Saludos a Daenerys. Dice José Carlos que el 29 abre en Nuevo Laredo. Por supuesto, cuando eso suceda, usted tendrá la información aquí conmigo. Yendry dice. Hola, Daniel. Entro el jueves 25. Es decir, en dos días. Me acaban de llamar. Estoy muy contento. Qué buena noticia, Yendry. Cuéntame cómo fue esa segunda llamada que te dijeron. Déjalo en los mensajes para que los cubanos que están leyendo y todas las personas que están bajo el MPP sepan qué deben esperar en esta segunda llamada, cómo fue todo el proceso. Y también, Yendry, cuéntame qué tiempo esperaste desde la primera hasta la segunda llamada. Gracias a todos los que llegan. Hola, Daniel. Y los que están dentro de Estados Unidos que entraron ilegal, pero tienen su caso de MPP. ¿Qué se hace en ese caso, Ramírez? Esperar. Incribirte en Conecta y esperar. No hay nueva información. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Gracias a todos los que se suscriben aquí en mi canal en YouTube. Para mí es un placer también enorme poder leer sus mensajes, sus comentarios. Vamos a cambiar de tema. Y vámonos a este otro punto. Tecnol. Hola, Daniel. Buenos días. Es un placer ver tu programa. La verdad es de mucha ayuda. Yo tuve mi llamada desde el 25 de febrero pasado y nada aún nuevamente. Me llamaron desde un número que no está en la lista de los oficiales y me refería a la CNUR. Y según ellos, es de oficinas de ellos lo que son números privados. Así que se me fue el mensaje.